¡Ahora sé que nos cuido por la otra! Lindo por el cordón que a mi patria encierra ¡Esta hueca bien chilena! ¡Es para los juderos de mi tierra, hijita! A mí me gusta la frijita Y a mí el plátano busco madrita, pues ¡No, por lo tanto! Para que ustedes vean pasillos ¡También! ¡Formas, formas, formas! ¡No, por lo tanto! ¡No, por lo tanto! ¡No, por lo tanto! ¡No, por lo tanto! ¡No, por lo tanto!